Cada vez que estoy frente a la playa me dice la gente, habla del retiro, como que se imaginan viviendo aquí cuando se retiren. Me caga la palabra de retiro, pero bueno, vamos a darle un poquito de crédito a esta gente y vamos a hablar de este tema. Te quiero dar tres estadísticas importantes para que reflexiones sobre qué veo yo en el retiro. La primera, 95% de los latinoamericanos van a llegar en bancarrota, van a llegar en ceros a los 65 años. Analízate primero si tú eres de esos. Segundo tema, la edad promedio, digamos el millennial promedio, se dice, millennial nacido del 80 al 97, se dice que va a llegar a vivir 100 años. 100 años, nada más con los avances de medicina que vienen los años siguientes. Y tercera estadística brutal, la generación alfa, los que están naciendo hoy, los bebés recién nacidos de hoy, van a llegar a vivir 142 años. Esto fue tan controversial que incluso se convirtió en una portada de la revista Time. Ahora, ¿por qué te digo estas tres estadísticas? Porque si bien mi amigo Diego Dreyfus, a quien le mando saludo, dice, te vas a morir, mi mensaje hoy es, no te vas a morir, cabrón. Y esos años van a ser extremadamente costosos. Así que cada vez que piensa en tu plan financiero hacia adelante, proyectalo hacia la edad verdadera con la que va a acabar esta historia. Porque así lleguemos bien jodidos. Esa es otra de las moralejas de esto, que analices cómo vas a llegar a esa edad. Pero independientemente de cómo lleguemos, la pregunta es si vas a poder comer, cabrón. Entonces, cuando me preguntan por qué tanto, por qué aspiro a tanto económicamente, la respuesta es muy sencilla. Uno, la edad final tiene que ser en la gloria. Y segundo, tienes que garantizar libertad financiera para las generaciones siguientes, que te garantizo. Serán larguísimas. Así que hoy ponte a pensar en esta distancia que tenemos entre lo financiero y la vida. Saludos, queridos emprendedores, desde la preciosa Riviera Maya, Playa del Carmen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!